Evangelio de hoy, sábado, 30 de julio del 2022 Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos Es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo Pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera Ella, aconsejada por su madre, le dijo, dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados Ordenó que se la dieran y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, los sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús Amados hermanos en Cristo, para el desarrollo de esta sencilla reflexión, apoyémonos en los siguientes cuatro puntos En este primer momento, meditemos en la frase Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías El evangelio nos muestra las diferentes actitudes de Herodes, quien se deja llevar por sus pasiones Se nos presenta a este hombre siendo curioso y caprichoso Poderoso, pero sensible a su popularidad Pidámosle a Dios que toque los corazones de todos los líderes Para que no se dejen guiar por su egocentrismo, sino que puedan gobernar con justicia los pueblos que tanto lo necesitan Por otro lado, también podemos ver a Juan, que es para nosotros un ejemplo de integridad Y como él, cada persona ha recibido un llamado especial para ser profetas Para preparar el camino de Dios, invitando a la conversión Herodes, al igual que algunas personas Respetan y acogen a aquellos que predican la palabra de Dios Siempre y cuando no les confronten su vida de pecado Este es un gran peligro para nosotros los creyentes Pues puede que ante la presión de algunos Nos volvamos permisivos Y no proclamemos la verdad debidamente Por temor a sus represarias Por eso bien nos dice el Señor Que el que se ama a sí mismo No puede amar a Dios Aprendamos de Juan Que nunca buscó su propia gloria Sino la de Dios En este segundo punto Reflexionemos en la frase Juan le decía a Herodes Que no le estaba permitido tenerla por mujer El poder se convierte en idolatría Cuando el hombre cegado por su orgullo Cree que puede pasar por encima de los mandatos de Dios Y de la dignidad de los demás Este es el caso de Herodes Quien tomó como mujer a Herodías Esposa de su hermano Es que aquellos líderes que viven enseguecidos por la soberbia No saben acoger la palabra de Dios Predicada por los profetas Y se vuelven incapaces de cuestionarse a sí mismos Los poderosos temen a los profetas Tratan de erradicar su presencia Pues les resultan incómodos Por esta razón Oremos para que cada día Seamos más dóciles a la verdad Que el Señor nos ha predicado Y que hoy sus mensajeros siguen proclamando en el mundo Puede que nosotros no tengamos mucho poder Sin embargo también podemos pecar por soberbia Esto sucede Cuando buscamos nuestros propios beneficios Pasando por encima de los demás Haciéndonos sordos a la voluntad de Dios Otro signo de este pecado Es pretender que otros paguen por nuestros errores Bien sabemos que Herodes y Herodías Cometían adulterio Sin embargo Aquel que fue llevado a la cárcel Fue Juan Incluso fue llevado al martirio Que gran pecado cargan aquellos Que olvidándose de Dios y del prójimo Siembran la maldad en este mundo Y pretenden callar con violencia A aquellos profetas de Dios En este tercer punto Reflexionemos en la frase El rey se entristeció Pero a causa de su juramento Y por no quedar mal con los invitados Ordenó que se la dieran Herodes No quería ejecutar a Juan Esa noche Pero Herodías sagazmente Lo convenció de que lo hiciera A través de su hija Él era un hombre débil Temía a la gente que reverenciaba a Juan Ahora teme La reacción de sus invitados Si deja de cumplir su palabra Esto lleva a preguntarnos Cuántas veces tomamos decisiones Por debilidad Pidámosle al Señor el coraje Para hacer lo que es correcto Sea o no sea popular Herodes es un esclavo De la opinión de los demás Antes de dar la cara Prefiere tomar una decisión letal De corto plazo La que se volverá contra él Atormentándolo La generosa promesa de Herodes No era ni sabia Ni justa Roguemos por las personas Cuyas vidas Han perdido su camino Y no han encontrado El verdadero bien Recordemos aquellos Que sufren la injusticia Por mano del orgullo de otros Y abramos nuestra mente Para pedirle a Dios Que nos indique lo que debemos hacer Y como debemos orar Supliquemosle a nuestro buen Dios Que fortalezca nuestro débil corazón De manera que sea un verdadero testigo De los valores de su reino celestial La vanidad de Herodes Lo colocó en situaciones terribles Debemos meditar a la luz de la palabra En que podemos retroceder Cambiar de opinión Admitir que nos equivocamos Para que nuestras decisiones No caigan en injusticia En este cuarto punto Reflexionemos en la frase Vinieron los discípulos de Juan Recogieron el cuerpo Y lo sepultaron Juan fue precursor de Cristo Por su nacimiento Por su predicación Por su bautismo Y por su muerte Algunos renuncian al mundo Y huyen de los hombres Para vivir santamente Pero Juan desde su juventud Se adentra en el desierto Y escoge resueltamente Habitar en soledad Renuncia al derecho de sucesión Del sacerdocio de su padre Para poder anunciar con toda libertad Al verdadero y soberano sacerdote Los profetas han anunciado Por adelantado La venida del Salvador Y hoy Son muchas las personas Que en la iglesia Dan testimonio De que esta venida Realmente tuvo lugar Pero Juan Tuvo el privilegio De mostrar al Cordero de Dios Presente Entre los hombres Esta grandeza extraordinaria De Juan Llevó a que fuera Reconocido por muchos De sus contemporáneos Incluso logró Tener muchos discípulos Bajo su estricta enseñanza Por esta razón Cuando es martirizado Y todo parecía perdido Sus discípulos Arriesgan sus vidas En un acto final de amor Para reclamar su cuerpo Y entonces fueron Y se lo dijeron a Jesús Pidámosle al Señor Que nos permite entender Que las horas más oscuras A menudo anuncian el amanecer Ya que estos discípulos Quienes sufrían el dolor De la partida De su maestro Encontraron en Jesús Su consuelo Y el cumplimiento De todo Cuanto se les había anunciado Ahora para finalizar Con ayuda De las siguientes preguntas Analicemos Nuestro corazón Buscando complacer Mis deseos He cometido injusticias En contra de los demás He experimentado Las consecuencias De proclamar la verdad La opinión de los demás Influye En mis decisiones Reconozco La dignidad De mi cuerpo Y la importancia De dar sepultura A los muertos Oremos Señor Jesús Fortalece Nuestro débil corazón De manera Que sea un verdadero Testigo De los valores Del reino Te pedimos Que nos ayudes A no mirar Hacia otro lado Ante las injusticias Que seamos capaces De dar la vida Por tu verdad Te lo pedimos A ti Que vives Y reinas Con el Padre En la unidad Del Espíritu Santo Y eres Dios Por los siglos De los siglos Amén Que el Señor Te bendiga Abundantemente En este día En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Si esta reflexión Te ha gustado Recuerda dar like Dejarnos tu intención En los comentarios Y activar la campana De notificaciones Para que todos los días Recibas estos preciosos mensajes Te saluda tu hermano Daniel Deseándote un día Lleno de bendiciones Somos Red Católica